En la presentación de este nuevo libro del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el totalitarismo. En este exilio tan difícil para las cosas culturales, y más cuando se trata de historia y de ensayo de cosas más profundas, ha realizado el Instituto una labor ingente y fundamental. Ha llenado muchas fallas históricas y ha investigado con fidelidad la historia reciente de los cubanos en la isla y fuera de ella. En realidad, Pedro Corzo y sus colaboradores merecen un reconocimiento especial por esta labor. Algo escondido, pero muy importante, necesitado de una investigación y revisión, es la labor del espionaje castrista. Este libro que hoy se presenta llena con creces este vacío y relata muchas de las actividades del régimen. Hay mucho más. Esta labor tenebrosa se desenvuelve hace muchísimos años. La sufrimos en la lucha clandestina y la seguimos sufriendo hoy en todas las actividades que ellos realizan. La sufren también, lamentablemente, sin darle importancia, pero padeciéndola los Estados Unidos. Ahora los presentadores van a explicar con mayor profundidad el contenido del libro. Y vamos a comenzar con Amado Rodríguez.